La familia Rauch no toca con playback, sino en vivo. En mi soledad, piensa en el futuro, ya sin esperanza, porque en la distancia tú me olvidarás. Si en tu cabecita llevas todavía algo de la dicha. De nuestro querer piensa que yo lejos debo sufrir tanto sin ningún consuelo en que inadece. Si en tu cabecita llevas todavía algo de la vida. Si en tu cabecita llevas todavía algo de la vida. Si en tu cabecita llevas todavía algo de la vida. Si en tu cabecita llevas todavía algo de la vida. Si en tu cabecita llevas todavía algo de la vida. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!